El amor en mi silencio Fija mirada, en la distancia yo iba siguiendo tus pasos Y diluir en tus pupilas empañadas mi embeleso Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia Habita el cielo del olvido y me di cuenta Que estoy perdido en el camino de mis sueños Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia Habita el cielo del olvido y me di cuenta Que estoy perdido en el camino de mis sueños Mujer tú eres mi presidio Mi corazón es cobarde En ti quiero refugiarme Aunque chiste en mil motivos Te ha sido imposible darme amor, tesoro escondido Te ha sido imposible darme amor, tesoro escondido Mujer tú eres mi presidio 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 Gracias por ver el video